Estamos viendo la nota de los amores que nacen en los test de televisión y pusieron atención en las imágenes que vimos de la Marcela con el Rafa. ¿Hace cuánto tiempo, Marce, esas imágenes? Primero decir que está igual, ¿es necesario? Es necesario, porque está igual, mira. Ahí está la Marce, mismo pelo, misma piel. De blanco y negro, de eso van a ser 19 años. ¿Sabes qué te ves igual? ¡Qué horror! Te ves casi igual. ¿Cuál es el horror ahí? Qué buenas estas imágenes, porque además dan cuenta de que no te has intervenido, de que estás igual. No, yo tengo una operación. ¿En dónde? Los ojos. ¿Cuál era? ¿Arriba? Los párpados. Los párpados. Por familia, sí. Yo también, chocó. ¿Pero qué? No, de verdad, en familia los párpados se les caen los ojos. Se caen mucho, entonces dije, mejor me lo hago para aprovechar los ojos. Pero eso es nada, es nada, intervención mínima. No, pero es maravillosa esa intervención, es maravillosa. Claro, igual no es un cambio. Un saludo para todos. Oye, pues, es maravillosa. Yo sí al tiempo, yo no las chicas al tiempo. Pero mire, y ahí es... En el norte estará con nubosidad parcial, ¿qué era eso? Este era un programa que se dan en la Sereno, ¿no? El sacudete. Revolviéndola, ¿no? No, sacudete. Sí. Tiene una canción, sacudete. Escuchemos, escuchemos qué dice, ¿no? No sé, digo. Se dice cuatro minutos, vamos a estar un poquitito atasado hoy día. Y que la, porque cada vez se nos hace más cortos. Oye, se había parado muy poco o estaba muy pronto en la ola. Estamos de aniversario del canal. No, yo creo que no había poco presupuesto para la iluminación. Andábamos con tan orejita. Había poco presupuesto, bueno, no ha variado mucho. Oye, Marce, ¿qué te pasa cuando ves estas imágenes? De tus inicios, de la ola, qué sé yo, cóctel, el tiempo acá en la red. Da nostalgia. Da nostalgia porque fueron años súper bonitos. Yo lo pasaba regio. Yo no estoy loca. Yo lo pasaba muy bien. Mira ese cuerpo, es cultural. En pleno junio. Ahí está. Eso fue hace 20 años. Pero no estoy loca. Que fue la última apuesta que he hecho en mi vida. Y hasta el día de hoy me dicen, apuesta, yo no apuesto más. Nunca más, ¿por qué? No, porque no crean mi querido equipo Universidad Católica, pero no, no apuesto más. Eso fue porque no te tiene. La Católica perdió un Colo-Colo. Entonces aposté con el director del programa y... Oye, ¿ganas de volver a la televisión, Marcela? ¿Ganas de volver a la televisión? ¿Algún tipo de programa especial? Sí, muchas ganas de volver, pero programa especial no. Mira, creo que hay poco programa hoy en día. Creo que no hay canales que se estén atreviendo a hacer muchas cosas. Y lo que hay ya está y está bien la gente que está. ¿Y has hecho propuestas tú? No hay espacio. ¿Has hecho tú un proyecto, una propuesta, una idea que sea con lo que tú quieras volver? No, no, no. Pero, pero de verdad creo que antes uno veía programas en la tarde, programas en la diodía, programas para jóvenes, para esto, lo otro. Hoy día no hay nada, hoy día hay... Ah, ya no tenemos que ir. Están los... Tienen dos minutos. Programas en la mañana, teleseries. Teleseries, 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 teleseries. Teleseries. Turca, 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 turca. Y después en la noche, el gran canal que es mega, por ejemplo, no tiene nada en la noche que no sea turca, turca, turca. Real. Entonces, la verdad es que hoy en día es muy fácil y los canales así lo saben, comprar el envasado, ponerlo en pantalla, te va muy bien y no tienes por qué gastar. Pero si cambiara todo eso, ¿te gustaría, por ejemplo, animar un estelar? No, a mí me encantaría ver. Me encantaría cualquier... No. Pero hay un formato que tú digas, este formato me faltó. Ponte tú. Bueno, pero... A ver, que te faltó, te faltan muchas cosas. Pues yo... Pero alguno que te diga, yo ese quiero. No, como te digo, yo creo que hoy en día hay que ser un poco más humilde y no decir, ay, yo quiero esto, volver a esto. ¿Sacaría a alguien de la televisión, Marcela? ¿Alguien que no pegue y junte? Sí, pero... ¿A quién? No, es que no. ¿A quién? De aquí no sale. Tanto como que sacaría no. Así como. Como que... Es que, a ver, todos tenemos nuestro gusto. Entonces hay gente que me gusta y hay gente que no me gusta. ¿Quién no te gusta? Pero como yo le caigo mal a mucha gente también. A mí no me gusta Guaguito. No, sin duda. No, solo te voy a decir... Oye, ¿quién no acompaña? Pero la DM, ¿qué no importa? No, Pancho, ¿quién no está acompañando ahí? No, no.